Vamos a conversar de inmediato sobre este tema. Susana Saldaña, dirigente de Los Comercientes de Gamarra, nos acompaña en Estudios. Gracias por estar aquí. Gracias a usted y también a estar con nosotros, Ricardo Valdés, el viceministro del Interior. Gracias también por acompañarnos. Un gusto, buenas noches a ambas. A los dos, gracias por estar aquí. ¿Cómo ven ese contexto en el que se lleva a cabo ese importante foro económico, la criminalidad que no ha cesado, muy por el contrario, siguen registrándose hechos de exorción, de denuncias, de violencia, y al mismo tiempo un contexto en el que se anuncian paralizaciones en la que algunos gremios se están sumando, entre ellos aparentemente un sector de los empresarios de Gamarra. ¿Qué piensas? Un contexto bastante complicado en el que se da el foro más importante donde vienen las 21 economías del mundo, ¿no? Y pone al Perú en los ojos de todo el mundo. Entonces, de hecho es un contexto súper complicado, creo que no solo para el gobierno central, que tiene este tremendo reto de afrontarlo y de generar una mejor imagen para el país, y además alentar las inversiones en el Perú, que son importantes porque somos parte de la economía global, pero también con un clima de inseguridad que no ha sido resuelto. Eso evidentemente es un súper reto, un gran reto, no quisiera estar en el pellejo de ninguno de los representantes del gobierno, pero ciertamente también pone en evidencia, y creo que algunos de los sectores que han decidido manifestarse en esto quieren poner eso en evidencia, ¿no? Bueno, nosotros desde Gamarra, los gremios empresariales, respetamos absolutamente el derecho a la protesta como debe hacerse en el Perú, porque está garantizado por la Constitución una protesta pacífica. En el contexto en que las personas deseen manifestarse, siempre nosotros creemos que hay que respetarlo. Y también respetar el derecho del que no desea hacerlo, por las razones que tenga. Entonces, en el Perú, lamentablemente, Tatiana, hemos llegado a una situación en que si piensas lo que yo pienso, eres lo mejor. Si no haces lo que yo pienso, o creo que estás mal, porque eso opino, entonces veo cómo te destruyo, ¿no? Entonces, en el Emporio, nosotros el día de hoy hemos enviado un comunicado firmado por los principales gremios empresariales, incluso las juntas vecinales, porque en Gamarra te cuento que hay juntas vecinales, son organizaciones elegidas por voto popular. ¿Y qué han decidido? Y que hemos decidido que estos días, en los feriados de la PEC, vamos a trabajar y abrir las puertas del Emporio con normalidad, por varias razones. Y el señor Choque, entonces, representa un grupo minoritario, entiendo, porque él decía que se van a plegar a la paralización, es otro sector. Bueno, mira, nosotros, como te decía, respetamos las voces de cada uno lo hagan y que deben tener claro que lo hacen de manera particular. De acuerdo. ¿No? Por ejemplo, escuché que hablaban de la Federación, la Federación de Empresarios, su presidente, es el que ha firmado el documento en nombre de todos ellos, porque previamente ellos han ido a una asamblea, y se ha acordado por mayoría. De acuerdo. Gamarra como tal, entonces, no paraliza, a diferencia del paro anterior, que sí decidieron... Porque lo acordamos en una asamblea. Y eso debe quedar claro. Los dirigentes no nos mandamos solos. Y la democracia se debe respetar. Entonces, mientras la asamblea del Emporio no nos autorice, los dirigentes no podemos salir alegremente a moverle la voluntad a todo el mundo, porque queremos. Señor Valdés, ¿cómo ve usted este contexto en el que se lleva a cabo esta semana? ¿No? APEC, protestas, criminalidad, todo junto. Bueno, es tremendamente preocupante, porque más allá de las anécdotas, más allá de las organizaciones que se están plegando a este tema, y aquellas que no, que se están retirando, hay cosas que yo no he visto nunca en este siglo, Inclusive en el tiempo que he estado en el gobierno, en el sector interior, nunca había visto una protesta, una conflictividad social asociada a la inseguridad. Es primera vez en lo que va del siglo XXI que se ve una cosa así. Y lo otro es que también lo que tenemos es una grave crisis institucional, ahí están las encuestas que nos dan cuenta de cuánto es el apoyo que tiene el Ejecutivo, cuánto es el apoyo que tiene el Legislativo. Y sin duda, tampoco están muy bien, por así decirlo, el Poder Judicial y el Ministerio Público. De acuerdo. En todos los casos hay crisis institucional. Entonces todo esto se combina con una creciente preeminencia de economías criminales. Creo que lo que estamos viendo ahora grafica también lo que pocas veces se ve o pocos conocen. Interior tiene seguridad ciudadana, policía, comisarías, las calles, investigación criminal, que eso va un poco más allá, y orden público, que es conflictividad social, que pocas veces se ve. Y aquí tenemos ahora a los tres sectores involucrados en esto. Bueno, los indicadores son muy malos. Tenemos un incremento muy fuerte de crisis, sobre todo por el tema de la extorsión, que ha crecido enormemente en los últimos años. Hay información de la asociación de bodegueros que hay 3.000 bodegueros que han cerrado. Hay un instituto de competitividad que señala que aproximadamente se han movilizado una cifra que es enorme, 30.000 millones de soles, dos puntos del DBI. Y no conozco la fuente de su cálculo, pero es impresionante eso. Entonces, en este mar de cosas hay algo que me llama la atención. Y es que el sector empresarial es el que viene de todos los tamaños, grandes, medianos, pequeños, es el que viene justamente sacando la cara por el país. Exacto. Entonces, estamos viendo algo que tampoco se haya visto nunca. Es decir, el sector empresarial que está ahí diciéndole, esto necesita ser de alguna forma discutido, si tenemos alguna mesa, conversemos, porque tenemos que involucrarnos antes de que la delincuencia nos pase por encima. A eso quería llegar. Si se justifica esta paralización, esta semana, en este contexto en particular. Los invito a escuchar al dirigente de Transportes, Julio Campos, respecto a esta movilización convocada. Y ratificamos nuestra jornada del 13, 14 y 15, por el derecho a la vida, la paz y la tranquilidad. Nosotros hemos viajado al interior del país y han ratificado todos los departamentos. Si no somos escuchados, vamos a seguir dialogando con nuestras bases, que vamos a hacer las próximas jornadas, porque realmente ya estamos cansados de este gobierno indolente que no nos hace caso. Pero justamente vamos a hacer una evaluación, cómo vamos a hacer el desplazamiento acá en Lima, donde nos hacen las concentraciones, que nosotros no somos traidores, porque el que traiciona la patria, al que vende a la patria, el que no escucha a la patria, ellos son los traidores. No son un gremio, son personas. Me da mucha lástima que estos dirigentes, tan igual como el gobierno, que siguen conversando, dialogando, siguen negociando, que realmente me da mucha pena de ellos, porque no representan a nadie, cómo ellos pueden ser ajenos a la realidad, que eso lo van a juzgar su propio gremio. Entendido su punto también, señora Saldaña, por qué es que no van a salir a protestar, pero escuchándolo al señor Julio Campos, ¿se justifica que se proteste en estos días, teniendo en cuenta que ellos quieren visibilizar que el Estado no está haciendo nada, que hay un grave problema de inseguridad, y teniendo en cuenta que son conscientes que el país va a estar en los ojos del mundo, pues que se enteren cómo están las cosas aquí? No sé si realmente se va a conseguir lo que se desea conseguir en este contexto. Yo entiendo y, por supuesto, respeto, la decisión de cada sector y cada gremio, haría yo muy mal en oponerme o simplemente opinar lo que decida, por ejemplo, el sector transporte, como al sector transporte tampoco le correspondería hablar sobre el emporio de Gamarra. Al menos en el caso de nosotros, respetamos eso. Pero queda claro que es evidente que lo que quieren es mostrar en el contexto de la PEC que las economías que vienen y las delegaciones vean esto del país. En el caso de Gamarra, lo que te puedo decir es que hemos considerado que el contexto de la PEC es tan importante para las inversiones peruanas, más allá del gobierno, porque este gobierno se va a ir más tarde, más temprano, en cualquier momento se va a ir. El país queda, los peruanos quedamos. ¿Qué país estamos nosotros quedando y defendiendo? Eso no significa que la criminalidad se haya reducido ni que las instituciones se hayan acabado. Y no significa que les dejemos de protestar. De acuerdo. O sea, alegremente criticamos a los que no hacen lo que queremos o lo que suponemos que deben hacer. Pero, por ejemplo, yo te puedo hablar en el caso de Gamarra. Es el segundo año y somos el primer sector que por segundo año le marcha dos veces a este gobierno central. Y el año pasado no vi a nadie preocupado por el emporio cuando el emporio se debatía y se desangraba en una crisis terrible de inseguridad. Y a nadie le importó. Tuvimos que salir solos. No vimos a nadie defendiéndonos. Nadie quiso desesperadamente ir a Gamarra a tomarse la foto a ver si les va bonito. No los vi. ¿Dónde estaban? Si tanto les preocupa la inseguridad ciudadana, a nosotros sí nos preocupa. Y no solo nos preocupa, Tatiana, actuamos en consecuencia. Por eso fuimos a una asamblea y marchamos. Pero en esta vez no se puede hacer porque no podemos doblegar la voluntad ni pasar por encima solo porque queremos ni utilizar el dolor tan terrible como es una tragedia y lo que viven las víctimas por las cuales Gamarra también marchó utilizar para exponer el dolor ajeno. Eso me parece hasta abajo. De acuerdo. Al final cada uno es libre de tomar la decisión y eso ha quedado claro. El señor Julio Campos hacía referencia a un sector del transporte, son realmente los formales, los que se han reunido con el ministro Santi Ibañez. Vamos a escuchar lo que ha dicho el titular del interior. Nos hemos venido reuniendo con los más importantes gremios, no solamente de transportes, sino también los gremios empresariales, los gremios de Gamarra, los gremios de los mercados, con la finalidad de exponerles la importancia y la seriedad de este fórum. Sabemos que existe un sector que ejerciendo, digamos, el uso de su derecho, pretende sostener una protesta. Nosotros hemos identificado dentro de muchas de estas agrupaciones a personas que lo que están es haciendo práctica política, política, además pretendiendo desconocer determinados acuerdos que ya los habían adoptado con el Ministerio del Interior con la finalidad de algún protagonismo. De la Policía Nacional del Perú, dentro de sus facultades, procederá al restablecimiento del orden público. Esto es algo que el gobierno ha repetido mucho, ¿no? Que se están reuniendo con los sectores, que están conversando con ellos. Y claro, la semana pasada incluso salía el señor Adrián Zen con los representantes del gremio de transporte, con unos documentos, pero las personas que estaban ahí, que son representantes del gremio de transportes, son empresarios formales que en ningún momento han dicho que van a protestar. Todas las veces anteriores han dicho que ellos no van a hacerlo. Y, por el contrario, representantes de los gremios que se iban a protestar han dicho a nosotros nunca nos han hablado, nunca se han reunido con nosotros. ¿Qué está haciendo el gobierno? Hay que olvidar que tenemos una economía tremendamente informal. Es decir, esto en todos los ámbitos. Entonces, son informales, pero están agremiados, están asociados, tienen sus voceros, sus portavoces, y son quizá los más expuestos a esquemas de extorsión, a la frecuencia de la extorsión, porque el informal, precisamente por su condición, tiene quizás menores recursos para poder presentarse ante la autoridad de manera agremiada o de manera individual. Entonces, lo que estamos viendo ahora son las diversas voces y posiciones de la desesperación. Estamos a un ritmo de cinco o seis muertos diarios en el país. Muchos de ellos son justamente, han sido el sector transportes el que ha sido el más agredido. De acuerdo. Y de esto viene ya arrastrándose hace... No es de ayer ni antes de ayer. Y uno podría decir que APEC se ha convertido en la ventana de la oportunidad, porque esto tiene ya dos meses de las protestas que se vienen y hay que decirlo, el Congreso no ha ayudado con normas realmente nefastas que... Pero estaban, bueno, sacando de la criminalidad organizada diversos delitos a montones por decenas de delitos que aún continúan como 50 por fuera. Y que es lo que están pidiendo inclusive las asociaciones que se deroguen, pero eso no lo puede hacer el Ejecutivo, tiene que hacer el Congreso de la República. Entonces, a eso me refería con la crisis de institucionalidad, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando es la desesperación empieza a ganar las calles y tienes un Ejecutivo débil a nivel de su legitimidad, lo mismo que el Congreso, que es muy débil, entonces se empiezan a generar ventanas de oportunidad como consecuencia de la desesperación y claro, APEC se aparece en el camino. Y APEC, sí, pues, es una vitrina donde dice, bueno, aquí estamos. Y eso ha dado como consecuencia que se, bueno, se produzcan las medidas que se han producido, es decir, cerramos los colegios, este va y vende que si hay feriados o no hay feriados, de que si es laborable o no es laborable, siempre se dice ya lo es virtual, que ni siquiera hay un acuerdo a nivel del gobierno, realmente es algo poco usual. Poco serio, ¿no? Y poco serio, sí. Poco serio, porque además el gobierno sacó un decreto supremo, eso estaba publicado. Luego fue rectificado. Pero me parece, no sé qué piensan ustedes, ante el desacato de municipalidades, ante incluso trabajadores... El desacato es público. Exacto. O sea, ¿cómo una ordenanza va a tener mayor valor que un decreto? Nunca. Yo pienso que esto ya es el tema, por ejemplo, de una pésima comunicación del gobierno. Por ejemplo, el sector transporte, muchos de ellos no se sienten escuchados. Pero ¿quién es el primero que debe escuchar al sector transporte? El ministro de Transportes. Pero como te decía la otra vez, si tiene la misma política que tenía en produce, pues es bastante complicado que converse, porque el señor no sabe conversar. O sea, solo están buscando gente que los aplauda. Y si tienes ese sistema de comunicación va a ser muy difícil entenderte con los sectores. Es más, nosotros, por ejemplo, el año pasado, como te acuerdas, marchamos y no se nos atendió y seguimos insistiendo y denunciamos todo este sistema que viene. En la marcha que hicimos ahora teníamos medidas también específicas aprobadas en asamblea. Pero una de ellas, por ejemplo, era que cambien al comisario. O sea, hemos tenido que movilizar al emporio para que nos cambien un comisario. Y aún así ya lo consiguieron. Sí, o sea, se anunció, se anunció porque obviamente tiene todas sus formalidades y aquí usted que trabaja en el Mininter sabe que todo tiene que obedecerse a formalidades. El primer ministro lo anunció que en una semana se iba y en su último día de trabajo lo apresa la misma policía anticorrupción por ser miembro y cabecilla en realidad de una organización criminal. El otro tema, por ejemplo, que nosotros exigíamos es que nos garanticen la seguridad del emporio y todas las actividades económicas. pero tampoco te puedo creer y que me digas sí, yo te lo voy a dar pero si no lo veo ¿dónde está? Pero, o sea, te hago este ejemplo porque el gobierno debe entender que tiene que dialogar y escuchar a los sectores. Pero si escuchas a los sectores, pero si usted le pregunta al gobierno el gobierno va a decir pero ya hablé con los transportistas. No, pero si escuchas a todos, es que hay que escuchar hasta los que no te gustaría que te digan. Yo te aseguro que no ha sido nada divertido para varios de los sectores del gobierno tener que sentarse a hablar conmigo porque nosotros hemos sido y vamos a seguir siendo muy, muy firmes en lo que pensamos. No significa que porque un dirigente se siente a conversar con alguien del gobierno nos vamos a convertir en hallayeros porque los dirigentes estamos precisamente para transmitir las necesidades y el sentimiento de nuestro sector y conseguir las soluciones al respecto. Hay algunas cosas que en Gamarra se están avanzando pero yo invitaría a eso, a la reflexión más profunda del gobierno. Si no escuchan a todos los sectores aún los que no les gusta escuchar esto no se va a solucionar y la única forma que ellos se encuentren y busquen esta solución es escuchar el problema del que lo está viviendo. A mí me quedan dudas si es que el gobierno tiene realmente esa voluntad de querer escuchar. Porque no es un tema de voluntad es su obligación. Ojo con las promesas. Eso es su obligación. De acuerdo. Porque lo que estamos viendo son acuerdos que está llevando el sector interior por ejemplo a nivel de seguridad donde están prometiendo por ejemplo vigilar el corredor turístico que están prometiendo muchas cosas y yo dudo que se tenga la capacidad operativa para poder cumplir estas promesas. Lo que ocurre es que como tenemos esta situación de crisis que puede explotar por cualquier parte porque la gente se va a movilizar de todas maneras algunos de todas más o menos. entonces para calmar eso se están ofreciendo una serie de cosas que a la espera de pasar la ola de la PEC y después nos vamos a ver que dar no solamente compromisas incumplidas sino un gran nivel de insatisfacción y de frustración que va a terminar siendo peor el remedio que la enfermedad. Ya, es que eso ¿qué va a pasar después de la PEC? Porque el gobierno ¿qué ha hecho? Váyanse los chicos a la casa no salen toda la semana y eso me imagino que también hace que muchos padres no puedan salir a trabajar porque no todos tienen la capacidad de poder trabajar y adaptar su trabajo desde casa se quedan en casa muchos de ellos jueves y viernes nadie va a trabajar o por lo menos muchos trabajadores no irán a trabajar si es que hay paro va a haber dificultad también para poder trasladarse entonces quienes pensaban ir a trabajar probablemente tampoco lo puedan hacer y después de la PEC ¿qué? ¿todo sigue igual? Bueno, ya hay muchos gremios que han trasladado sus protestas como parte del acuerdo a la semana siguiente o subsiguiente ¿no? Entonces esto va a continuar ¿hasta cuándo? Fíjese que hoy habló el ministro Manero y el ministro Manero habló sobre la delincuencia y hacía un poco esa comparación me parece como en la época de la pandemia porque decía estamos llegando ya al pico y una vez que lleguemos exacto ahí ya comenzamos a bajar ¿en base a qué? pregunto yo pero es que mire el tema de la inseguridad la seguridad de los peruanos no se puede tomar de esa manera es algo muy peligroso porque te cuesta la vida de un ser humano entonces no se puede jugar ni meter en las estadísticas de llegar y bajar un pico eso me parece muy irresponsable la verdad pero nos estamos olvidando que la seguridad de los peruanos es la obligación del gobierno que es su obligación constitucional garantizar la seguridad y el derecho a la vida y el derecho al trabajo a trabajar tranquilos tú hablabas por ejemplo de mandar a la gente a teletrabajo pero los independientes por ejemplo en Gamarra los empresarios somos independientes no nos vamos a ir al teletrabajo no podríamos justamente por eso cuando nosotros hemos visto ese decreto y nos reunimos con el premier nos pusieron los pelos de punta porque ¿cómo que el teletrabajo? estamos nosotros por ejemplo en Gamarra la campaña más importante del año ¿sabes? ¿qué significa noviembre? parar un día de noviembre significa perder 30 millones de soles imposible no puede ver sumando Tatiana los tres paros anteriores ya el emporio acumula una pérdida de más de 80 millones y estás hablando del medio de la vida y la supervivencia de 100 mil familias más 30 mil MIPES es importante tener en cuenta ¿cómo haces eso? porque por más que no hayan ustedes acatado todos los paros anteriores de todas maneras no han recibido la cantidad de clientes que esperaban y muchos trabajadores no han podido llegar también y probablemente si es que el paro se acata en un porcentaje importante esta semana se hayan golpeado su gente justamente y nosotros estamos en plena campaña mayorista y noviembre para nosotros representa el 70% de la venta de fin de año o sea si no lo que no vendamos en noviembre por eso noviembre para nosotros es muy importante lo que no vendamos en noviembre Tatiana no lo vamos a vender en diciembre porque en diciembre se vende la venta minorista en noviembre se termina de vender la venta mayorista la que va a las regiones por ejemplo los transportistas del sector formal de que llevan a regiones no van a parar entonces si es que no hay público aún los talleres o los despachos a provincia van a poder funcionar así es entonces ¿cuáles son las prioridades bueno la pregunta es acá si tenemos a un gobierno y a las autoridades que se encuentran en la capacidad de resolver el problema no porque yo dije hace un rato que lo que vemos es al sector empresarial digamos pequeños hasta grandes que están muy preocupados por la situación de la seguridad porque eso afecta a la economía ya lo estamos mirando por todos los lados entonces la pregunta es ¿existe capacidad por parte de las autoridades para realmente proporcionar seguridad al país? mi respuesta es que no porque el Congreso ha dado una serie de normas un paquete descabelladas refritos cosas que ya están en las normas ya están en el código penal como una forma desesperada de no derogar las cosas malas que han hecho y de mantener con otras que no van a solucionar el problema el problema es otro el problema es que no existe una estrategia una concepción de lo que es la seguridad una estrategia de hacia dónde queremos ir no tenemos esquemas no se monitorea la seguridad no hay indicadores que se tienen que cumplir no tenemos además un ministro que dialogue se pelea con el Ministerio Público debe ser su aliado principal o con el Poder Judicial que es donde van a terminar justamente las acciones del Ministerio Público de la Policía entonces en ese mar de cosas yo no veo realmente una posibilidad de que tengamos en el corto plazo soluciones a este problema si no las tenemos en el corto plazo y tenemos ya un movimiento social que cada vez se va encrespando más que se va creciendo entonces yo ya empiezo a dudar de que si realmente el actual gobierno va a cumplir o no su mandato porque la población cuando justamente siente que pierde sus negocios que pierde sus familias que pierde la vida y no hay acciones realmente eficientes efectivas no hay un liderazo ya es que es ese tema porque el señor Santibáñez está ahí pero porque lo ha puesto Dinavo Luarte y Gustavo Adrián Sen si uno ve como buen líder como buen gestor que la gente no está cumpliendo la cambias no dialoga él más bien se enfrenta con que de sus aliados y sale luego a decir en conferencia de prensa que ha ejecutado miles de desarticulaciones de bandas y capturas pará no es lo que vemos en la calle entonces dudo mucho que este gobierno efectivamente pueda hacerse cargo porque ya a estas alturas algo tendría que mostrar lo que pasa es que ya tenemos un caldo que está empezando a calentarse pronto va a empezar a hervir lo de la PEC ahí más o menos ha ayudado a que se enfríe un poco ello pero de venir a la PEC y esto va a continuar porque no hay acciones en el corto plazo que realmente nos hagan pensar de que las cosas van a cambiar coincide con ese pensamiento mira yo pienso que el esfuerzo que está haciendo el gobierno por el tema de la PEC los militares los policías es que esto debería mantenerse o sea la cantidad de policías y la cantidad es que tenemos que encontrar una fórmula porque es cierto ¿cómo vamos a derrotar a la delincuencia? es lo que mucha gente piensa uy caramba que bien cuánta seguridad hay ahora porque esto no se puede ahora vemos que van a salir miles de militares y los problemas están en el resto del país pues es no sostenible no sostenible porque obviamente se cuidaremos en Lima pero que pasa con el resto del país pero por ejemplo ¿por qué no se puede llamar a los soldados en reserva? porque no soy honesta yo no entiendo por qué muchos sectores no quieren declarar el estado de emergencia o un estado de sitio para convocar a los militares en reserva sabemos que no hay muchos ya estamos no solo algunos distritos sin éxito por cierto sin éxito pero obviamente nosotros que es lo que proponemos un estado de emergencia pero mejor planificado con datos que puedan ser medibles bueno lo que hay que declarar en emergencia en realidad es la gestión eso es lo que hay que declarar en emergencia porque la gestión no está funcionando entonces no sacamos nada declarando en emergencia a un distrito o a un departamento o una región completa hay que declarar en emergencia la gestión y eso supone vías rápidas para ejecutar para poder hacer adquisiciones para poder hacer inversiones para poder gestionar eso es lo que hay para gastar incluso pero gastar de manera adecuada por ejemplo inteligencia ¿no? sí y de la mano con la contraloría de la policía exacto acompañado absolutamente de la contraloría invertir en la inteligencia en lo que necesita ahorita la policía en lo que necesita el ejército darle las herramientas que se necesitan para que su actuar sea mucho más rápido pero no solo acompañado de de la contraloría acompañado del ministerio público porque si bien le exigimos un montón a la policía pero ¿qué pasa con el ministerio público? se traba todo ahí ¿qué pasó? o sea ¿dónde está el ministerio público? y supongamos que encontramos una respuesta en el ministerio público en algunos fiscales ojo pero llegamos al poder judicial y tampoco encontramos esos tres sectores se encuentran desfinanciados y le agrego un cuarto sector desfinanciado que son los penales y finalmente terminamos en el INPE que no funciona por eso es que nosotros ¿qué estamos proponiendo? una reforma total del sistema de justicia es que si no empezamos con la reforma ahorita en un año o en dos años vamos a estar viviendo una crisis igual o peor que la que estamos viviendo acuérdate de la crisis que vivimos el año pasado por esta época y un poquito antes esta crisis es peor la siguiente puede ser peor porque el delincuente le estamos mostrando nuestra debilidad y mientras tanto el delincuente sigue ganando dinero de la extorsión de la informalidad y eso es dinero sigue armándose porque nadie les ha cortado nada nadie les ha cortado ese flujo entonces si no se corta el flujo que recibe el delincuente las bandas organizadas las mafias organizadas y no se enfrenta con todo pero para poder enfrentarlo hay que aceptar el problema hay que aceptarlo en su total si nos hemos equivocado las debilidades que hemos tenido hay que aceptar el problema para enfrentarlo pero si nos tapamos los ojos y no aceptamos tal cual está pensamos que está mejor el diagnóstico clínico ya está hecho usted cree que además que ese gobierno no va a ser capaz y que le tocaría a otro gobierno pero antes del 2026 me parece que hacia ahí vamos y creo que eso va a ser consecuencia del malestar de la población porque claro si no hay una solución y nos siguen nos siguen empujando hacia una esquina a la población en general sin alguna solución entonces la gente se va a desesperar y va a pedir cambios ya es insostenible una paralización en septiembre cuatro en octubre ahora una en noviembre y vamos a tener lo mismo termina la PEC y las cosas van a continuar así porque no hay nada o sea se sigue haciendo lo mismo y es la misma fórmula y que no le sorprenda leyes hay que incrementar las penas nuevas leyes seguramente van a ampliar el estado de emergencia y seguiremos entrampados en lo mismo un gusto haber conversado con ustedes esta noche gracias por haberme acompañado en el programa bien amén